y por aquí tenemos otra puede ser y tenemos otra pero y esta gente donde está y se han quedado fuera o qué pero por qué no por qué no viene el grupo tía le pasa que se han quedado tontos o qué y este se ha quedado aquí en serio me estás diciendo este está separado del grupo tía no sé por qué está separado es que soy más rara no sé que he hecho no sé si es que he hecho yo alguna cosa rara pero no es normal mira esto se puede coger está guapo este cofre el precio no vale vale mucho en el cubo igual no por cierto creo que hoy yo con botellas aquí botellitas de mierda y no 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 voy a echar percepción y se la voy a echar a este también vámonos las teléneas transmiten vale así si nos ponemos aquí van a venir a saco no 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 vale aquí un sitio para bajar pero queremos bajar para que para ir a donde para ir más abajo ¿y ahí que hay? eso parece como un goblin hace el goblin de mi tesoro ¿esto se puede incendiar o algo? de la araña, no bueno, si tiene como, claro la medida es que claro, si la incendiamos pues hasta luego, luego suerte para para pasar si pasamos en sigilo nos oirán hay nido de huevos lo que pasa es claro hay que tener cuidado con el fuego porque uy, ahí se ha oído una vibración o algo no no me he cargado el nido ese día ¿por qué no me he cargado el nido? inmune ¿ah? ¿dónde he cargado? me he cargado ahí aquí no resistencia al fuego resistencia necrótica resistencia psíquica resistencia al veneno y resistencia radiante vale a ver, ¿qué tengo? que no sea tengo las tagas pero algo que no sea aquí todo esto es de consumir a ver, ¿qué tiene? ¿qué tiene esto? bueno, la escarcha no tiene resistencia ¿no? vale la escarcha es nuestra nuestro arma ahora tener cuidado porque esto tiene 4 de vida y como nos nos pongamos muy tontos igual vale, vamos a separar el grupo cada vez vienen se acercan se acercan los esta gente 33 ojo cuidado a ver está en combate este y estos no muy bien infestado toxina sencilla ataque oportunidad ataque múltiple vale vale con esto no puedo no puedo hacer nada más me retiro para aquí no vaya a ser que nos tire una toxina todos valgo termino turno hasta aquí abajo de aquí abajo ah mira ahí tenemos unos huevos es que hasta aquí abajo no puedo no puedo no se puede ah vale por aquí no se puede andar por aquí se puede mirar pero no se puede andar o sea que aquí con este lo único que me queda es subir pues vamos a vale tengo el teleport bueno tengo el teleport el teleport loco no ah no puedo no tengo visibilidad a ver vale ya estoy estoy en mi sitio vale que le tiro a este que le tiro esto es de 24 vamos a tirar el rayo voy a tirarte el rayo amigo y se ha quedado tres vale vale con esto también me retiro que me estás diciendo y eso voy a venir toda toda la cueva va por nosotros que es eso loco ah bueno se veía muy de cerca es que son muchos ¿no? ya había empezado a romper no se ha hecho nada de momento este ha muerto vale ¿y quién y quién nos ¿quién nos pega entonces? queda esta esta quedan tres bueno que vayan viniendo ¿no? no, no, no ¿por qué? mil mis click vamos a terminar el turno y que vayan viniendo yo aquí me quedo se están se están pegando entre ellas están bufando para correr más ah mira hay un cubo ah este es el pozo vale eso es el pozo a ver tenemos ¿tenemos visión ya o no? no tenemos visión demasiado lejos demasiado lejos pues nada me me retiro es como que vienen pero no sé por dónde vienen realmente ¿dónde están viniendo? por el ah están viniendo por detrás ojo ojo cuidado que están viniendo por detrás vale a ver este está aquí este está ya entrando y este y este está aquí vale vamos a tirar acción adicional vale secundario me voy para aquí a ver tú que tienes que te es para la arañita 17 las abiertas flecha ácida flecha ácida vamos a probar bueno no está mal bastante bien me retiro este está claro si me oculto lo que pasa es que he gastado acción gastado acción pero bueno me puedo poner aquí oculto porque están ciegos que van por vibración no tienen no tienen visión están oculto y no tienen visión cuidado con estas que van a ir por detrás me he tocado ultra a ver que le tiro este tiene 6 le voy a tirar esto hasta luego una menos ahora cuido que vienen por aquí atrás queda esta y esta y las dos vienen por ahí vale bueno bien porque también es como un como un callejón vale no sé no sé qué hace va para adelante y para atrás ostras pero qué pasa que se teleportan se teleportan yo decía no nos estarán creando más se teleportan pero no saben dónde estamos lo que no entiendo es si no nos ven porque estamos en combate con ellas es un un gran misterio para mí pero bueno supongo que ok 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 No sé, esta tenía las botas. Si es para cuando quien porta este objeto lleva a cabo una acción de correr u otra acción similar de combate, tiene tres cargas de relámpago. Y eso donde... Ah, tengo tres cargas, es verdad. Ah, pero claro, es que es una putada, porque esto nos vendría bien para el mago, porque en realidad el relámpago... Es que esto como lo tiro yo. Más uno en la tenedad de ataque. Ah, vale, esto es un... Vale, o sea, vale para cualquier tirada. Bueno, bueno, vale, me sirve. La pensaba que era... Que era magia. Bueno. Es que aquí está todo mezclo, la magia y la no magia. A ver, a quien le toca... Contigo ya he avanzado, ¿no? Ah, no, me queda nada. No, 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 me queda nada. No, 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 me queda nada. No, no, me queda nada. Muy bien. a ver lo único como subo como subía yo aquí saltando con cajas como subía yo con cajas que las tengo que las tengo en el campamento no la he liado la he liado pardísima ahora como subimos bueno nos podemos pirar nos piramos y volvemos pensaba que había alguna escalera o algo bueno no se si podemos saltar ahora probaremos a ver si puedo saltar estas arañas se teleportan y tal pero no ah vale ya este ya ha entrado ¿eh? ¿por dónde ha entrado tú? atravesó la pared ¿pero qué? ¿me estás contando? son arañas mágicas también bueno pues nos han pillado con el carrito del lado ataque y desarme no me sirve ataque y empujón ataque y empujón a distancia con esto igual como entre bien inmune a toxinocentr inmune a veneno claro evidentemente y tenía cargador y tenía cargado yo veneno en este arma bueno ahora me puedo acercar y darle un saludito cuerpo a cuerpo ¿no? ¿o no? ah porque he quitado acción vale pero bueno con las manos con la mano tonta sí con la mano tonta le puedo dar le puedo dar así un zasca y se queda 5 y me voy a ah espérate me voy a quedar aquí no me alejo del todo para que no me pegue ataque de oportunidad y dejo libre para que mis compañeros puedan pegar vale le toca a este señor va a venirme aquí va a dejar espacio eh fuego no creo que no eres inmune a fuego ¿verdad? fallo ¿en serio tío? ¿en serio me estás diciendo que ha fallado? pues contigo yo no tengo no tengo mucha cosa que tienes las opciones adicionales de este son un poco un poco mierdas me piro para que no me vea me piro para que no me vea a ver el vampirito lo que pasa es que este no puede vampirizar quería comer pero claro solo puede comer humanoides claro pone una creativa viva claro pero pero antes con el wargo no me ha dejado daño perforante bueno voy a intentarlo porque así se con que criaturas puedo darle con que criaturas no puedo let's go let's go let's go no puede ser ¿eh? objetivo no va leído va vamos a hacer la cagada de antes 4-11 malo será que no ya está glad nula esto es ingrediente alquímico mira para ultra a ver dónde está la otra esperamos que no se teleporte dentro porque eso de teleportarse dentro ha sido un poco ha sido muy cheto que se teleporte a un sitio que pueda haber lo entiendo pero esto no lo podía haber esto no lo podía bueno desde aquí se ve pero pero es porque se transparenta la pared por efectos del juego pero si no no debería verse no debería poder teleportarse tenemos que no dan trampitas vamos a poner para aquí por si acaso se teleporta para no estar ahí en la puerta a ver a corre mi turno vamos ah no puedo mover la caja vale recoger aquí no me deja colocarla vamos a necesitar alguna caja más poder subir serían que una vez que subes podías tirar algún tipo de escalería y tal ya si ahora ya lo dejas una vez que has conseguido subir lo dejas ya rehabilitado pero bueno detalles es que se venga para aquí no podríamos entrar por otro lado también pero bueno cambiar la caja over here nothing stand in my way can't slow down Vale, he hecho un teleport A ver, podemos saltar aquí Vale, vamos a saltar cajas Y la anilla está aquí ya Voy acercando No es paz ¿Y por qué? Porque este hombre no puede saltar No tiene suficiente atletismo Parece ser que no Y no tengo que caja Vamos a pasarla aquí A ver Ahora a quién le toca ¿De quién es el turno? Tuyo Aquí no me puedo Ah, no me puedo subir aquí Necesitamos una cerrada Madre mía ¿Y esto? ¿No puedes saltar? ¿En serio? Si no me estás diciendo Que no puedes saltar Cuidado alto No, no voy a poder Voy a poder saltar este hombre Y este tampoco Es que ya está aquí Lo tenemos Lo tenemos Desde aquí Desde aquí Igual Ahora yo Yo tampoco Tío No, es un tema de Aquí Sí, aquí sí Pero abajo Claro Es un tema De atletismo A ver si viene por nosotros No viene Bueno Si no viene La montaña Mahoma Yo tengo Disparo Sí No le he hecho nada Bueno, sí, sí Sí, sí Le he hecho Sí Diez Pensaba que menos Vale Pues nada Ahora me retiro A ver si por aquí A ver si por aquí Podemos saltar Ah, no tengo salto No salto No, mierda No, mierda No, ahí por qué no tengo salto Ah, necesito tres metros De No ha sido alto Ah, ya no puedo Vale Fallado Parece que viene 5, 10 3, 12 Vamos a tirarle esto Ay, no, no ¿Qué haces? Esto es con arma, ¿no? Claro Vamos En principio Podemos tirarle este también Vamos a ir a lo sencillo Porque esta Me parece muy dura de matar 5 ¿Me puedo acercar? Aquí tengo un 8 En serio, tío ¿Dónde has quedado a una? ¿En serio Te me has quedado a una? Madre mía Pues nada Y no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada Fuenta No puedo No puedo hacer nada Y no puedo Que no puedo hagas Ya No puedo así que subir aquí y bajar coger estolver nos dan las uvas ya que terminen ya no ha hecho nada esto es inmune al veneno esto es inmune al veneno el tema es nunca he querido el camino sencillo más para mí que tenemos que hacer a ver a ver no sé si podemos subir se puede llegar, en serio está strolling, ah bueno sí se puede subir por aquí no es la mejor manera pero funciona ah hello No, 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 no. Vamos, a ver, ahí. ¿Cómo vamos? Ahora agropaditos y vamos a ir por aquí. ¡Oh, mierda! Joder. ¿Y esto se queda aquí para siempre? ¿Esta toxina? A ver. Bueno, parece que no les ha hecho mucho efecto, gracias a Dios, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Va a haber que tener cuidado. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Hacemos descanso corto, me tomo una poti. Me voy a tomar una poti pequeña. De hecho, lo que voy a hacer, vamos a hacer la de... Agruparnos. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos... ¡Gracias! 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 Bueno Ah, no tiene nada Ojo, cuidado Ah, me quedo pegado en la telaraña Eso ya lo hemos visto Hay huevos Aquí tenemos una mochila A ver, ¿quién va a ir? ¿Vas a ir tú? ¿Vas a ir tú? Lo que sé, te voy a... Te buffo Y para adelante, venga No Ahí, no tengo Menos mal que no es por turnos Vale Ahorita Bueno Y la mochila Me la he llevado Vamos a ir por aquí Uff Esto se está poniendo interesante ¿Eh? ¿Por qué no? Y no... Bueno No sé si es buena idea Ir solo Vamos a guardar por si acaso Bueno No ¡Suscríbete! 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 El Gumias me llama El síndrome de Diógenes Me llevo hasta los clavos Nerv Nerv Ojo, cuidado que aquí hay un cofrecito Y botas de Paso de araña Inmune a quedar enredado Oh, que bueno Pues mira, esta nos viene bien para A esta zona Esta se ha posado ultra De momento me las voy a quedar yo Porque no hay otra Me quedo tres cajas Y el resto pues Bocetas de diagramas de arañas Y varias rutinas de conjuros Un par de botas que pertenecían En algún hereje muerto Voy por el buen camino Es alguien que ha estado haciendo aquí Experimentos con Con arañas O rituales Un arañero en elfo Trascendencia Se quería convertir en araña En araña Hombre Que de cositas interesantes Me lo llevo Me gusta Me lo llevo Y eso va bien Ah Me lo llevo Aquí en su botella He hecho experimentos con arañas Aquí tiene Vísceras Y aquí tiene No, esto no se puede pillar Y aquí parece que no hay nada más ¿No? Diario lleno de araña ¿Eh? ¿Dónde está ese diario? Aquí a la que te descuidas Te quedan Te quedan cosas Ha llegado la hora Trascenderé para siempre Esta carne Me blasfema Y me transformaré Imagínense En la reina Me va a matar A esta mundana Esta tosca amalgama De órganos y huesos Incluso Los Arachnomantes De nada Construir Significando Desconjuros Llorar a mis pies Uy He llegado a la casa De Lot Y me convertir En su matriarca Se ha convertido En la matriarca De las arañas Buah Si lo ha conseguido Mi abuelo Que es un boss De esta zona Si lo ha conseguido Claro Si no Será un pringao Habrá muerto Recojo Eso si Aquí No dejo nada Ni las ollas ¿Esto es un libro? Un diario quemado Ahí Ahí ¿Dónde está? Que no lo veo Estóricamente A ver Eso Estóricamente Se tiene que ir para cojar ¿Me puedo subir aquí? No A ver Había un momento Que lo he Que lo he conseguido Ahí Solo puedo Guiarlo Es que está Como metido En la piedra Puta No sé por qué Ah mira Ahí Es que hay un momento Que Ahora O sea no No Ahora el diario quemado Con forma de ella Encuentro el éxtasis Conjuro no basta Gal se ha inspirado Vale Bueno Pues mira Inspiración Esto Para el campamento Esto Para el campamento Ah Esto Esto también Lo voy a enviar Para el campamento Esto Suele pesar bastante Vale Pues aquí ya Aquí creo que no hay nada más Malakita Ojo Cuidado malakita A ver lo único Y no se cae esto No Esto igual tenía que verlo A ver Lo puedo pillar ahora Una malakita A ver Esto igual es lo que Necesitamos para Para el libro De los muertos Porque Nos faltaba Una pieza La cámara Madre mía La cámara Por favor Y por qué Se me ha colocado Así la cámara Tío Ahí la cámara Por favor Por Dios No 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 Venga Esto por aquí Lo único Que no me gusta La cámara Porque no veo Hacia delante No veo Hacia delante Ahora voy a salir A ver si puedo salir Por aquí Por la cuerda Se me resetea La cámara No tío Se me ha quedado Tonta la cámara En serio Ahora este A ver Que un momento Esperemos que sea No El campamento Tampoco se ha arreglado Tío No No loco No loco A ver si tengo que ir Alguna tecla Vídeo Interfaz De control Automático Hay uno Que es Había una opción Que era cámara Para algún lado Tampoco se ha arreglado Tampoco se ha arreglado Tampoco se ha arreglado a darse con esto no vale a ver si cargas no se soluciona si no vale y volver a entrar la solución del informático tenemos que explorar eso lo tenemos que hacer hoy la exploración de la cueva me quiero quedar sin explorar la cueva vale ahora ya estamos ahora si ahora si no se que paso se ha quedado vertical la cámara por alguna extraña razón pero ya estamos aldea marchita vamos por allá aldea marchita nos metemos por el pozo este álbum lo habíamos saqueado ahora aquí no hay nada hay guantes para el nene guantes son normales y corrientes pero bueno a ver si nos dan algo de defensa al principio parece que no pero bueno que sea por roleo nos lo ponemos no hay nada más esto los voy a ir rompiendo a todos a no ser atacado vilmente vale 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 por aquí yo entiendo que no hay nada no es que decoración por aquí es por donde hemos venido donde estaba la la cámara extrema porque hemos bajado vamos a ir por abajo vamos a ir al lado derecho por ejemplo aquí el tema mostraría un poquito más de luz pero bueno tenemos una mochila con potis un anillo bueno durante el combate cuando soportara empieza el turno con 50% menos de puntos de golpe obtiene inercia durante un turno peligroso este es peligroso a quien se lo pone a ver yo se lo voy a poner a ultra sostén vale a ti te pongo este porque esta a veces ya veis que está con poca vida no sé si siempre estaremos así también jugársela a ese tipo de anillo es un poco vivir peligrosamente pero bueno le doy el tomo sobre el negromancia que robó y así me perdonan sabrán que soy leal la llave gema está segura en los eh ojo hago saber que mi tierra natal debido a mi a mi a vínculo con mi maestro y no por elección propia de no ser por el juramento que preste seguiría en casa sirviendo a los zurli zur zulkir y no atendiendo a enfermos de virgüela porcina en esta triste aldea sin embargo un juramento es un juramento y pienso servir a mi maestro como es mi deber hasta que me libere de él las primeras centrales de día están seguidas con una caligrafía delicada e intrincada que se va endureciendo y simplificando conforme pasan las páginas y así el tío se estaba ya volviendo loco acaba con una entrada garabateada con prisa lo han hecho los verdugos oscuros han dado cuenta del viejo miserable antes de que lo hicieran los zurks los verdugos oscuros vale lo han matado ahora se está desangrando y cuando haya muerto me habré librado el juramento puedo regresar devolver el tomo sobre nigromancia que robó ah el libro de nigromancia que tenemos lo robó él y así me perdonará así se van que se voy a dar la llave gema está segura en los túneles en cuanto la tenga me colaré en el sótano cogeré todo lo que pueda cargar y después a casa o sea que la llave está en los túneles vale mencione una llave perdida en los túneles tenemos que encontrarla o sea que hay que es lo que estamos haciendo básicamente revisar los túneles a ver esta mochila ya la he mirado aquí hay más cosas hemos dicho ir por la derecha una botella ya ya hay un capullo aquí hay varios capullos uno solo ah pero no están aquí están dónde está esto tío ah es esto tú anda mira un yelmo 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 Gracias.